Desde que comenzó el programa del uso del everferón para el tratamiento de carcinomas vasocelulares de la piel, la provincia de Holguín mantiene una labor destacada. El nivel alcanzado por los investigadores holguineros responde a una política científica desde la comunidad. Aquí tenemos representados 20 testes de trabajo, de terminación de testes, como es el caso de especialistas de MGI, que están aplicando el medicamento, están buscando soluciones desde su comunidad, están enfrentando la investigación y haciendo ciencia desde su pequeño espacio, desde su comunidad. Trabajos novedosos también desarrollan especialistas de diversas disciplinas. Esta lesión en carcinomas vasocelulares se puede atender desde los máxicos faciales, desde los oncólogos, los otanólogos, los dermatólogos como tal. El everferón, producto líder del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, amplía su proyección a otras enfermedades tumorales y virales. Y es el tema que nos ocupa para nuestro próximo Congreso Internacional de Barcelona a desarrollarse en el 2023 en nuestro país. Esta provincia nororiental también se distingue en el país por el número de pacientes tratados, con cerca de 800 en los últimos cinco años, y es elevada la satisfacción. Desde Holguín Aidevera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.